Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en NOM Radio Ciudad de México. Hoy vamos a darle continuidad al libro Un Curso de Milagros en la sección de Clarificación de Términos. Esta es la parte que continúa del manual para el maestro y es como un anexo que también tiene el curso, que tiene el libro, para comprender la terminología que tiene el curso, cómo se maneja y qué es lo que postula. Entonces le voy a dar continuidad y lo voy a leer. Entonces dice, introducción, dice, este no es un curso de especulación filosófica ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto, y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible sino que necesaria. Alcanzar esta experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la conciencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras. Mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esa y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso en la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones o continuación, se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. Entonces, la introducción nos dice que si tú quieres que el curso sea polémico o que tú, por ejemplo, dudes de todo lo que dice, puedes dudarlo e inclusive puedes comenzar a generar como una estructura de pensamiento en donde tú cuestiones todo el curso, creas en qué es real o no es real, en qué es aplicable o no aplicable, o quién lo canalizó, realmente fue Jesús quien inspiró este trabajo. O sea, toda esa especulación en la introducción de la clarificación de términos dice, este no es un curso de especulación filosófica. O sea, esto no es filosofía ni es una manera de verla, digamos, no es una buena manera de comprender al mundo. El curso es un entrenamiento mental y una manera en la que tú le vas dando y quitando los, digamos, los obstáculos que tiene tu mente. Cuando dice, ni está interesado en terminología precisa, se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. Esta corrección o de la percepción es esta práctica que el curso ofrece. Dice, el medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente relevante puesto que es un concepto que representa el error original de sentirnos separados. Entonces, lo que hace el curso es invitarnos a tener este entrenamiento para que nosotros perdonemos. Es como si el curso nos diera las bases o la manera en que nosotros nos vaya, podamos liberarnos de ese resentimiento y que podamos liberarnos de todas aquellas situaciones difíciles por las que estamos pasando. Entonces, dice, los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Más quienes buscan clarificación también la encontrarán. Entonces, aquí es, tú puedes o una parte de tu mente puede utilizar el curso con un propósito y puedes ser, cuestionar y ser muy polémico en todo lo que tú, digamos, leas, toda la resistencia que expreses con respecto al curso, tú lo puedes tener o tú puedes tener la claridad que el curso te ofrece. Aquí es como la intención que tú tengas al practicar el curso. Si te acercas a él con dudas o cuestionar el libro o pretender entenderlo, comprenderlo de una manera teológica, desde qué postura te está manifestando o te está poniendo a Jesús este curso o la otra, la comprensión, la asimilación del conocimiento que te está dando, que te provee el curso para la aplicación hacia tu vida. Entonces dice, deben estar dispuestos no obstante a ignorar la controversia, o sea, ir más allá de la polémica de si sí o no, de debatir entre que los postulados de aquí son buenos o son malos o son correctos o incorrectos. Dice, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de manobras dilatorias. es decir, toda esa resistencia que nosotros tenemos al acercarnos al curso para comprenderlo, para asimilarlo, para verlo, para que nuestro, digamos, que nuestra mente se ilumine con todo lo que está escrito, es aquello que nos está, este, comenzando a decir el curso que tú puedes tener todas estas maniobras dilatorias para tratar de retrasar la práctica del curso. O sea, la resistencia inconsciente que tienes al tratar de asimilar lo que estás leyendo. Dice, los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Entonces, aquí no te está diciendo el curso. Una teología, una teología universal es imposible, que todos creamos lo mismo y que todos pensemos lo mismo, es imposible. Pero una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y aquí, esta experiencia universal se refiere al amor, a la paz, a la tranquilidad y a lo que Dios tiene para ti, como algo que ya te dio desde tu creación. Entonces, esta experiencia universal es a lo que habla el curso. Tener estas experiencias universales donde todos queremos experimentar ese amor, esa paz o esa liberación de las ilusiones. Y solo cuando estas se alcanza es posible la consistencia porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de la referencia del ego, pues es ahí donde se necesita. Es como te ayuda a observarlo y te ayuda a deshacerlo. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. Por eso, el curso considera o Jesús considera colocar esta clarificación de términos porque es importante entender cómo el curso está tomando estas palabras como referencia, como simbología, pero que se puede ir más allá. Dice, el ego es el único que pregunta puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta. Una vez que se ha planteado una pregunta, dicha respuesta no obstante no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente o solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquella que solo tiene la apariencia de preguntas, pero son imposibles de contestar. El ego puede preguntar cómo sucedió lo imposible, a qué le ocurrió lo imposible y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis parece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. entonces, el curso en digamos la primera clarificación de términos que nos quiere mostrar es sobre la mente y el espíritu. Este es el punto número uno. Dice, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a esta su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados, sus mentes a sí mismo no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque muere en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parece estar cautiva mientras la mente no esté unificada. por eso el entrenamiento es mental, porque el espíritu está bien, pero nuestra mente es la que necesita entrenamiento. Dice, la creación continúa imperdurable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuché. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve al mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición con la que Dios mismo da el paso final. Ahí el tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona. Lo que nunca ocurrió, por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del plano inferior. El Espíritu Santo o del ego, la conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero puede trascender el dominio de lo perceptual. en su nivel más elevado se vuelve consistente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. La siguiente parte o el punto número dos es el ego y el milagro. Las ilusiones no perduran, su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que el mundo del ego que es el ego, el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo del imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos su nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que es inventado es inmortal. Más, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que al igual que todos los demás sueños tan solo pueden terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Más, ¿podría el hijo de Dios tal como su padre lo creó morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas el ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle la realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La realidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definirlo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formar realmente una definición de lo que es el ego pero sí podemos decir lo que no es y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es, observar su puesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Al opuesto el ego desde cualquier punto de vista origen efectos y consecuencias le llamamos milagro. En él encontramos todo el ego no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego pues en él vemos lo que está aparentemente hacia el milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad ahora vemos luz ¿qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad ¿dónde está el ego? Donde antes estaba la obscuridad ¿qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte ahora la luz ha llegado y su puesto se ha ido sin dejar ni rastre donde antes había maldad ahora hay santidad ¿qué es el ego? Lo que antes era la maldad ¿dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras le estaba soñando donde antes había crucifixión ahora está el hijo de Dios ¿qué es el ego? ¿quién tiene necesidad de preguntar dónde está el ego? ¿quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿y qué es un milagro? un milagro es un sueño también pero si observas todos los aspectos de ese sueño jamás volverás a dudar observar el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre observar a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz y observar también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo esto es lo que era el ego el odio cruel la necesidad de venganza y los gritos de dolor el miedo a la muerte y el deseo de matar la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo el milagro corrige esta terrible terror con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura no preferirás escuchar un canto así no contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido tus preguntas no tienen respuesta ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios la cual nos hace a todos una sola pregunta ¿estás listo ya salvar el mundo? pregunta esto en vez de preguntar ¿qué es el ego? y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó ahora no se le niega a nadie ningún milagro el mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado el milagro perdona el ego condena no se necesita ninguna otra identificación para ninguno de ellos excepto esta más ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro y al estar finalmente juntos la lección es obvia quién elegiría el infierno de reconocer qué es lo que está eligiendo y quién nos seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es humeta entonces si nos damos cuenta en la parte en donde dice que estamos viendo esta parte de las ilusiones y que nuestro único dice la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir elegir sobre el ego o sobre el milagro ambos son ilusiones digamos el milagro es necesario y es una ilusión para desvanecer la ilusión de que nosotros estamos separados y de que necesitamos que la luz llegue donde tenga que llegar porque aquí explica donde antes había obscuridad ahora vemos luz que es el ego lo que antes era la obscuridad donde está el ego donde antes estaba la obscuridad que es ahora y donde puede encontrársele no es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte este reconocimiento de que es una obscuridad que oculta la verdad o que trata de ocultar la verdad es la idea de jesucristo de jesús de querernos mostrar que no está oculta la verdad y que no está oculta la luz porque no se puede ocultar que simplemente la idea de pensar que se oculta el conocimiento la luz o el amor o la paz es una idea de locura ya que el ego no podría tener esa fuerza de crear semejante ilusión para mantener de un principio entonces todo el curso es esa intención de que nosotros nos liberamos de estas ilusiones y mantengamos que esa luz llegue a iluminar esas partes de nuestra conciencia dice que es ahora y donde puede encontrarse no es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro donde antes había maldad ahora la maldad donde está el ego es una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando y en este sueño se requiere este milagro se requiere dice tus preguntas no tienen respuesta ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios la cual no hace la cual nos hace una sola pregunta ¿estáis listos ya para ayudarme a salvar el mundo y salvar el mundo a través de mi propia salvación a través de que yo bendiga al mundo al sentirme yo bendecido y se pregunta esto en vez de preguntar que es el ego y verás un súbito resplandor envolver el mundo que el ego fabricó ahora no se le niega a nadie ningún milagro el mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado el milagro perdona el ego condena no se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta más que definición podría ser más cierta o estar más atón con lo que es la salvación con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro con esto el problema que sería el que genera el ego y la respuesta que sería el milagro se llevan uno al lado del otro y al estar finalmente juntos la elección es obvia la luz desvanece la oscuridad lo que nunca existió porque al momento que la luz refleja el conocimiento y la sabiduría el amor de dios se disuelve toda esa creencia dice y quien no seguirá adelante un poco más cuando les ha sido dado comprender que camines corto y que el cielo es su meta pues si pues esto te inspira a que continúes a que sigas en este camino y que digamos si tú ya tienes esa noción de que tienes esa capacidad de elección entre esta dualidad interna entre esta dualidad que se manifiesta en tu mente ya digamos tienes esa conciencia de parar de darte un espacio de darte un momento de darte un tiempo antes de reaccionar ya digamos ya tus pensamientos ya tus ideas ya pones todo a disposición del espíritu santo y pides que él te ayude y que él te muestre los caminos te muestre por donde ser guiado antes de reaccionar ya tienes la conciencia de que tú puedes elegir cómo reaccionar y cómo sucedan las cosas al permitir la intervención del espíritu es como si el ego quisiera conflicto el ego quisiera problemas para seguirte manteniendo en ese estado de dolor en esa angustia en esa preocupación pero tú ya comprendes ese estado de dualidad de tu mente y el espíritu que la mente es la que está desbocada reaccionando constantemente a sus expectativas a sus sueños a sus pretensiones hacia sus ilusiones hacia lo que ha guardado y experimentado durante tanto tiempo entonces dice tienes todavía hasta ese punto la capacidad de elegir a quién escuchar y cómo comprender tu estado mental de ahí hace la digamos la 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 siguiente clasificación es ahora que tú ya comprendiste que está esta parte de tu espíritu y tu mente ahora vamos a hablar del milagro que proviene del espíritu y del ego que es la fabricación de la mente entonces en esta parte nos clarifica y nos da como toda esa respuesta de lo que nosotros podríamos entender que es el ego si dios o digamos aquí el espíritu santo nos lo muestra como esa parte oscura que al ser iluminado desaparece y desvanece se desvanece y nunca ha existido entonces cómo cómo nosotros comprender que aquello que no ha existido que no existe es aquello que me está causando tanto dolor y sufrimiento y que inclusive tengo una identidad hacia él aquí lo que dice es precisamente el esquema del pensamiento es crearte todo ese sufrimiento y mantenerte ahí para seguir existiendo cuando tú reconoces que puedes liberarte de este sufrimiento por una a través de una decisión es cuando te comienzan a caer muchos veintes y comienzas a tener la noción de que tú puedes hoy elegir ver las cosas de otra manera entonces le damos le vamos a dar continuidad al siguiente tema después de un corte hola yo soy Lisset Lara terapeuta de sanación del alma y hoy quiero hacerte una pregunta ¿sientes o has sentido que esta no es tu única vida? yo casi todo el tiempo por ello quiero invitarte al taller que voy a impartir el domingo veintiséis de mayo taller mi alma y sus vidas en este taller te acompañaré para escuchar a tu alma y que miremos juntos las señales a través de las cuales otras encarnaciones se manifiestan en esta y en esta vida y en este presente ¿y en qué te va a servir? para mirar reconocer y comenzar a sanar mayores informes para dejar que tu alma se vaya mucho mucho más atrás facebook alquimia desde mi alma whatsapp 22 27 16 54 36 ahí te espero ya regresamos del corte y continuamos con la siguiente lección este es el manual para el maestro la clarificación de términos y vamos en el punto número 3 que es el perdón la faz de Cristo dice el perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle más y que nos permite alcanzarle más es algo ajeno a Él es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón el perdón entonces es una ilusión pero debido a su propósito que es el del Espíritu Santo hay algo en ella que hace que sea diferente a diferencia de las demás ilusiones nos aleja del error en vez de acercarnos a Él al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz una manera en la que dice en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es y es precisamente esta percepción de mente de la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retomar a Él en paz retornar a Él en paz y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos un pensamiento de paz porque están en conflicto Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que Él se lo pida Dios no se ocupa en absoluto de la forma pero al haber otorgado el contenido su voluntad es que se comprenda y eso basta las formas se adaptan a las necesidades pero el contenido es inmutable tan eterno como su creador antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar es necesario ver la paz de Cristo la razón es obvia para ver la paz de Cristo se requiere percepción el conocimiento no es algo que se pueda ver pero la paz de Cristo es el grado simbólico perdón el conocimiento no es algo que se pueda ver pero la paz de Cristo es el gran símbolo del perdón es la salvación es el símbolo del mundo real el que la ve deja de ver el mundo está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera mas desde ahí un paso más basta para entrar es el paso final y ese se lo dejamos a Dios el perdón es un símbolo también pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre no puede ser dividido y así la unidad que refleja se convierte en su voluntad es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo la voluntad de Dios es lo único que existe lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo del infierno al cielo esto es una jornada esto es una jornada no en verdad no lo es pues la verdad no va a ninguna parte pero las ilusiones cambian según el lugar o la época el pasado final no es más que otro cambio por ser una percepción es en parte irreal sin embargo esta parte desaparecerá lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad y la voluntad de Dios ahora ya no ya no hay deseos pues los deseos cambian incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable esto es así porque el ego jamás puede estar en paz pero la voluntad es constante por ser el don de Dios y lo que él da es siempre como él mismo este es el propósito de la faz de Cristo es el regalo de Dios para la salvación de su hijo contempla únicamente esto y habrá sido perdonado cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad ahora eres santo y así lo percibes y ahora la mente retorna a su creador la unión del padre e hijo la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión aunque más allá de todas ellas no se ve a Dios sino que únicamente se le comprende no se atoca a su hijo sino que se le reconoce entonces aquí en el inicio nos dice el perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle más que a más es algo ajeno a él Dios no necesita perdonar pues él nunca condenó dice es imposible concebir que algo creado por él pueda necesitar perdón en la creación perfecta del padre él no necesitaría perdonar nada pues él no ha hecho ni ha creado a su hijo como algo malo que necesita perdón el perdón entonces es una ilusión pero debido a su propósito que es el del Espíritu Santo hay algo en ella que hace que sea diferente a diferencia de las demás ilusiones nos la aleja del error en vez de acercarnos a él entonces el propósito del perdón es liberarnos a nosotros mismos dice el perdón podría considerarse una clase de ficción feliz una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad y el Espíritu Santo y el curso de milagros nos explica que esa es nuestra voluntad que tenemos una voluntad compartida con el padre en donde él tanto él quiere acercarse a nosotros como nosotros queremos acercarnos a él tanto nosotros dependemos de su amor como él requiere de nuestro acercamiento y de la manifestación de su amor a través de nosotros es como en varias partes del curso habla de la completitud de Dios Dios está completo con nosotros y si nosotros en primera eso no existe digamos dentro de lo que es el curso no existe la separación y no existe ese estado de separación más que nuestra idea en nuestra mente y es un propósito que el Espíritu Santo tiene y tiende a corregir dice la percepción este es el punto 4 dice la percepción verdadera el conocimiento el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo Dios no lo creó pues lo que él crea tiene que ser eterno como él en el mundo que ves no obstante no hay nada que haya que haya de perdurar para siempre algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue a su fin los ojos del cuerpo no son por lo tanto el medio a través del cual se puede ver el mundo real pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad y eso es lo que hacen pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no han de durar sino que además se presta a que tengan pensamientos del pecado y culpabilidad todo lo que Dios creó por otra parte está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa puesto que al proceder de distintos niveles jamás puede pueden encontrarse la única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera esto no perdurará pero mientras dure su propósito será sanar la percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos hombres por muchos nombres perdón el perdón la salvación la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos la percepción verdadera es el medio por el que se salva el mundo de las garras del pecado pues el pecado no existe y esto es lo que la percepción verdadera ve el mundo se hierve como un sólido muro ante la paz de Cristo pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante por fin se ve el mundo tal como es y ahora no puede sino desaparecer pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado donde antes se percibía destrucción aparece ahora la paz de Cristo y en ese instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo de la nada de donde proviene un mundo perdonado no puede durar mucho tiempo era la morada de los cuerpos pero el perdón mira más allá de ellos en eso radica su santidad así es como sana el mundo de los cuerpos es el mundo del pecado pero solo si el cuerpo existiese sería posible el pecado el pecado acarrea culpabilidad tan irremediablemente como el perdón acaba con ella una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad que queda y se queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar pues la idea del lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo el cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible el perdón prueba que es imposible porque no lo ve y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti tal como una vez estaba seguro de su presencia este es el camino que brinda la percepción verdadera lo que antes había proyectado afuera ahora se ve adentro y ahí el perdón deja que desaparezca ahí se establece el lealtar al hijo y ahí se recuerda a su padre ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar lo que se ve lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón pues parece ser por siempre pecaminoso que esperanza puede haber mientras se siga abriendo el pecado como algo externo que remedio puede haber para la culpabilidad más al ver a la culpabilidad y el perdón dentro de tu mente estos se encuentran juntos por un instante uno al lado del otro ante un solo altar ahí por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa Dios ha venido a reclamar lo que es suyo el perdón se ha consumado y ahora el conocimiento de Dios inmutable absoluto puro y completamente comprensible entra en su reino dice ya no hay percepción ni falsa ni verdadera ya no hay perdón pues su tarea ha finalizado ya no hay cuerpos pues han desaparecido la deslumbrante luz del altar del hijo de Dios Dios sabe que ese altar es el suyo así como el de su hijo y ahí se unen pues ahí el resplandor de la paz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente no hay jornada ni creencia en el pecado ni paredes ni cuerpos y la sombría atracción de la culpabilidad y la muerte se extinguen para siempre oh hermanos míos si tan solo supierais cuántas cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo puros llamados en la mente de Dios no haríais más que apresurar apresuraros a encontraros con él en su altar santificados sean vuestros nombres y el suyo pues se unen a mí en ese santo lugar ahí él se inclina para elevaros hasta él liberándolos de las ilusiones para llevaros a la santidad liberándolos del mundo para conduciros a la eternidad liberándolos de todo temor y devolviéndonos al amor entonces aquí lo que él dice cuando nosotros comenzamos a acercarnos hacia esta percepción verdadera el perdón nos ayuda a establecer ese puente en donde queremos ir más allá de las ilusiones y entregar las ilusiones al Padre para que en ese altar se disuelva que la luz entre que la luz disuelva y que la luz permita que se obre el milagro y dice el punto número 5 es Jesús Cristo dice no necesitas ayuda para entrar en el cielo pues jamás te ausentaste de él pero si necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad la cual solo Dios estableció en la realidad los ayudantes que se proveen varían de forma aunque el altar son uno solo más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios y esto jamás ha de cambiar pero sus nombres difieren por un tiempo puesto que el tiempo necesita símbolos siendo de por sí irreal sus nombres son legión pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea Dios no provee ayuda pues no sabe de necesidades sin embargo él crea todos los ayudantes que su hijo pueda necesitar mientras éste siga creyendo que sus fantasías son reales dale gracias a Dios por ellos pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar y estos ayudantes pues pueden ser los maestros ascendidos o los mismos ángeles como las extensiones de Dios dice el nombre de Jesús es el nombre de uno que siendo hombre vio la paz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios al identificarse con Cristo dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios el hombre era una ilusión pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía su ser separado de su ser como hacen todas las ilusiones pero ¿quién puede salvar? ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifiquen como lo que son? Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como la verdad Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlo de sus ilusiones en su completa identificación con el Cristo el perfecto Hijo de Dios su única creación y su felicidad por siempre con Él y uno con Él Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser mostró el camino para que lo siguieras Él te conduce de regreso a Dios porque vi el camino ante sí y lo siguió Jesús hizo una clara distinción todavía velada para ti entre lo falso y lo verdadero te ofrecí una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado la maldad la malicia el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno todos tus pecados por lo tanto te han sido perdonados ya que jamás jamás tuvieron consecuencia alguna y así no fueron más que sueños levántate con aquel que te mostró esto ya que se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo él dice es él el Cristo es él el Cristo por supuesto que sí junto contigo su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa elección que aprendió por todos vosotros más él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios y cuando unas tu voluntad a la suya verás a través de su visión pues los ojos de Cristo se comparten caminar con él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste pues eso es en verdad lo que él es se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo perdónale tus fantasías y compréndelo mucho que amarías a un hermano así pues él por fin le brindará descanso a tu mente y lo llevará contigo ante tu Dios ¿es él el único ayudante de Dios? por supuesto que no Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que reconozcas la unicidad de todas ellas más para ti Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios no tienes necesidad de ningún otro es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle sin aceptarle en tu vida más él te ayudaría todavía más si compartieras con él tus penas y alegrías y renuncias a ambas para hallar la paz de Dios con todo lo que él quiere que aprendas más que nada sigue siendo la lección que vino a enseñar la cual reza así la muerte no existe porque el hijo de Dios es como su padre no puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del hijo de Dios y trae contigo todos aquellos que él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti y esto lo quiero volver a leer porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil que manifiesta todos estos estados de separación que el ego trata de reafirmar constantemente la idea del dolor y del sufrimiento y que te aísla más al sentirte único y especial por todo el dolor que estás padeciendo por lo que te está pasando cuando tú lees esto hace que regreses a la paz de Dios de forma inmediata porque son palabras que te reconfortan y que retoman en ti de tal manera que alborean parte de la verdad que nosotros no concebimos en la totalidad entonces dice la muerte no existe porque el hijo de Dios es como su padre no puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del hijo de Dios y trae contigo todos aquellos que él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti y esto se refiere a que no es que tú tengas que traer a todas las personas hacia el curso dirigirlas y mantenerlas ahí o llevar una religiosidad de tal manera que a ellos los involucre sino que en tu mente los traigas en Cristo y se trae contigo todos aquellos que él te ha enviado amigos familia pareja conocidos personas que te encuentras en la calle para que cuides de ellos como yo cuido de ti al otorgar una bendición es decir que Dios se manifiesta a través de ellos en múltiples formas que aún nosotros no comprendamos el siguiente punto es el punto 6 dice el Espíritu Santo Jesús es la manifestación del Espíritu Santo a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo es decir después de haberse identificado completamente con el Cristo el Hijo de Dios tal como él lo creó al ser el Espíritu Santo una creación del único creador y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu es eterno y nunca cambiado fue invocado para que descendiese sobre la tierra y ponen descendiese sobre la tierra entre comillas porque en realidad es lo que dice nosotros al sentirnos separados pensamos que hay una arriba y una abajo pero Dios está en toda la manifestación de la presión porque estamos nosotros estamos en la mente de Dios dice este en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarla y escuchar su voz su voz es la voz de Dios y por lo tanto adquirido forma dicha forma no es su realidad la cual Dios conoce junto con Cristo su verdadero hijo quien es parte de él el Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación al asignarnos el papel especial que no corresponde a desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en que consiste él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el suyo el principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha al Espíritu Santo se le describe como el único vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados a fin de llevar a cabo esta función especial él ha asumido una doble función goza de conocimiento porque es parte de Dios percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad él es el gran principio corrector el portador de la verdad de la verdadera percepción el poder intrínseco de la visión de Cristo él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado en el que solamente puede verse la faz de Cristo él nunca se olvida del creador ni de su presión él nunca se olvida del hijo de Dios él nunca se olvida de ti te brinde el amor de tu padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí el Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo él representa a tu ser y a tu creador quienes son uno habla por Dios y también por ti ya que está unido a ambos por consiguiente él es la prueba de que ambos son uno solo el Espíritu Santo parece ser una voz pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios parece ser un guía por tierras lejanas pues esa es la clase de ayuda que necesitas y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener pero él no se engaña cuando te percibe a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes de ellas es de las que quiere liberarte de ellas es de las que quiere ponerte a salvo tú eres su manifestación en este mundo tu hermano te invoca para que sea su voz junto con él por sí solo no puedes ser el ayudante del hijo de Dios pero por sí solo no tiene ninguna función pero unido a ti es el resplandeciente salvador del mundo cuyo papel es la redención de este tú has completado él te da las gracias a ti y a tu hermano pues te levaste con él cuando él empezó a salvar el mundo y estarás con él cuando el tiempo haya cerrado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exagüe música de la muerte pero en su lugar se oirá el himno de Dios por unos momentos más y luego ya no se oirá ya no se oirá la voz ya no se oirá más la voz ya que no volverá a adoptar ninguna forma sino que retornará a la eterna a la formilla de Dios y con esto termina el manual para el maestro lo que continúa es el epílogo y que dice no olvides que una vez que esta jornada ha comenzado el final es seguro las dudas te saltarán una y otra vez a lo largo del camino y luego se aplicarán solo para volver a surgir el final no obstante es indudable nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que haga cuando te olvides de esto recuerda que caminas a su lado con su palabra impresa en tu corazón quien puede desalentarse teniendo una esperanza como esta ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte pero aprende a no dejarte engañar por ellas detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios ¿por qué querrías seguir esperando por esto y sustituirlo por ilusiones cuando su amor se encuentra tan solo un instante más allá en el camino de donde todas ellas acaban? el final es indudable y está garantizado por Dios quien se detendría ante una imagen inherente cuando un paso más allá cuando un paso más allá el más santo de todos los santos abre una puerta inmemorial que conduce más allá de este mundo tú eres un extraño aquí pero le perteneces a aquel que te ama como él se ama a sí mismo solo con que me pidas que te ayude a hacerlo dar la piedra ellos se habrá conforme ellos hará conforme a su voluntad nuestra jornada ya ha comenzado hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos con un rayo de luz brillante que ha mantenido a salvo en la eternidad a lo largo del tiempo y que aún lo conserva inalterado imperturbable e inoptable no tengas miedo no hemos hecho más que reanudar una vieja jornada que comenzamos hace mucho tiempo pero que aparenta ser nueva hemos reanudado nuestra jornada por la misma senda que estamos recorriendo antes y en la que por un tiempo nos perdimos y ahora intentamos recorrerla de nuevo nuestro nuevo comienzo posee la certeza de que le había faltado a la jornada hasta ahora levanta la mirada y contempla su palabra entre las estrellas donde ha escrito tu nombre junto con el suyo levanta la mirada y haya tu infalible destino que el mundo quiere ocultar pero que Dios quiere que veas esperemos aquí un silencio y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada y luego levantemos y recorramos con fe el camino que nos conduce a él ahora estamos seguros de que no caminamos solos pues Dios está aquí entonces prácticamente o sea toda la esperanza que nos da el curso de milagros es que va a llegar a un punto en que la voluntad de Dios se va a manifestar de que todo va a suceder y todo va a ser y toda la voluntad que él tiene hacia nosotros de que vivamos en el amor y en la plenitud serán un hecho de que el tiempo no existe de que la distancia con él se va a ir acortando conforme tu conciencia lo acepte y vamos a sentir la liberación de este amor y de Dios con esto cierro el capítulo del día de hoy nos vemos la próxima semana que tengan un excelente día hasta luego